Shalom y feliz fiesta de Shushan Purim. Es la fiesta en honor a la Tierra Santa. Casi al final del libro de Esther dice que la fiesta se celebra en dos días diferentes. La mayoría de la gente que viven en ciudades abiertas sin murallas lo celebra el día 14 del mes de Adar y en las ciudades amuralladas lo celebran el día siguiente el 15 del mes de Adar. Pero lo de las ciudades amuralladas es a causa de la ciudad de Shushan. Que estaba amurallada. El problema es que a finales del exilio de Babilonia en que ocurrió el milagro este de Purim todas las ciudades de la Tierra Santa estaban arrasadas. Y esto presenta una grave afrenta. En Shushan la ciudad amurallada podrán celebrar un día especial mientras que en la Tierra Santa nadie podrá hacerlo. Por esto decidieron Mordejai y los sabios de aquel tiempo que la fecha que cuenta no es el año del milagro sino el año de la conquista de la Tierra de Israel en tiempos de Joshua, Josué en que había muchas ciudades amuralladas en el país. Así, aparte de Shushan, podrán celebrarlo otras ciudades en la Tierra de Israel como por ejemplo en nuestra capital, Jerusalén. La verdad es que hay pocas ciudades más que estemos seguros de su ubicación bíblica y que vivan en ellas judíos hoy en día. Hay muchas dudas y por esto hay varias ciudades que celebran fiesta doble por la duda como por ejemplo en Shiloh donde yo vivo. Feliz fiesta de Shushan Purim. Shalom, shalom.